Linda, un aguadero, linda, un ser inocente, aún no puede que habrá, quien se nota. Linda, un corazón decida, a veces te suceda, antes de tener que escuchar. Linda, que voy a ser sincero, no estoy pensando en vivir, y yo no quiero lastimar a ti. Linda, un poquito mi primera vez, pensando en otra, linda, abrazarme con fuerza, y ayúdame otra. Linda, un poquito mi primera vez, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza. Linda, un poquito mi primera vez, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza, y ayúdame con fuerza. Linda, un poquito mi primera vez, y ayúdame con fuerza, 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 y ayúdame con fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!